Sí, se la quedó. Dejalo la noche, culo. Ay, 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 aquí está Loli. Uy, aquí está Loli. Extraño glitchar. Extraño glitchar. El Down se está lamiendo el pito. Ay, wey, tengo mucho miedo, wey. Tengo miedo. ¿Por qué no se va para otro lado? ¿Me está patrullando? ¡Oh! ¡Oh! ¿What the fuck? Mi hijita, wey. ¡Oh, la verga! ¡Wey! ¡No! ¡No! ¡Me chingues! Vino corriendo hacia mí, pero no me agarró, como que iba para el ventilador o no sé qué.